Bueno amigos de Copera FIFA, estamos en un nuevo vídeo de FIFA y hoy vamos a tratar varios puntos Lo primero que vamos a hacer, como no he tenido tiempo antes y se me han hecho las 7, son justo las 7 y 2 minutos Vamos a ver que nos trae hoy FIFA, aquí de momento en la pantalla de carga no veo nada, parece que no tenemos nada importante A ver si nos trae algo y imagino que sí, aunque sea algún SBC y luego vamos a hablar de un par de cositas y luego vamos a abrir también algún surecito Bueno, cuña, intercambio icono, semana... Bueno, aquí parece que no tenemos nada, vamos a ver los SBC No creo yo que tengamos vacío, la semana pasada el vacío fue el martes Ayer tenemos un... un vídeo hablando un poquito de Milinkovic-Savic, que lo voy a dejar por aquí, por si os interesa Estuvimos hablando también, que es otro de los puntos que vamos a hablar, que es de FUT Champions, de cómo nos ha ido el FUT Champions Y mejor 86, tratemos pendiente las dos mejoras que salieron ayer de las migalizaciones de la estrella este nuevo Ahora le echamos un vistazo, parece que es lo único que ha salido Tenemos en el vídeo en el que ayer hablábamos de Milinkovic-Savic, también hablamos de las recompensas Y abrimos unos cuantos sobres y unas cuantas recompensas, no, perdón, mejoras, las mejoras estas de 81 y tal Sobre sencillo fichas de draft, bueno, he puesto una ficha de draft, sabéis que valen 15.000 monedas Bueno, pues si... bueno, esto si queréis hacerlo y jugar a un FUT DRAP, pues bueno, lo podéis hacer, pero vamos, tampoco es una cosa... Bueno, vamos a empezar... al final del vídeo vamos a abrir esto, como veis tenemos aquí una cuanta cosita Las recompensas de Quad Battle, porque hoy es el lunes de Quad Battle Y las mejoras, que hemos... si os fijáis en las monedas, hemos vaciado el club Tanto de jugadores que no nos interesaban, como de monedas, para hacer mejoras Persiguiendo el objetivo, del que solo nos queda una plantilla Que es hacernos el sobre de icono medio Ayer lo explicaba en el vídeo, que metí la pata y envié la plantilla de 86 con un IF que es la más cara Me equivoqué y la envié en el SBC de icono baby, porque soy así de tonto Y por eso me está costando un poquito más de lo que pensaba A ver si con las mejoras que hemos hecho y con las sobres de Quad Battle Que aviso, es poca cosa A ver si conseguimos... estamos a un pasito de entregar la última plantilla Para tener ese icono medio o baby asegurado, ¿vale? FUT Champion Esto es lo primero de lo que quiero hablar Ayer en el vídeo hicimos una prueba Bueno, aquí es que ya no se ve nada Hicimos una prueba Y... porque me estaba yendo muy mal Tenía problemas de conexión muy, muy importantes Y dentro del mismo vídeo hicimos una especie de entrada al lobby Que simulamos que íbamos a jugar un partido Y vimos que el ping era muy grande Estaba en 90, 70, 90, creo que recordad No lo recuerdo bien, pero bueno En el vídeo que os he puesto antes Y que lo voy a dejar en la cajita de la descripción También os sale Estaba en ese momento Eran las 9, las 10 de la noche del domingo, ayer Y estaba en 13 victorias A falta de, si no recuerdo mal, 8 partidos 8 o 7, no recuerdo Dije que iba a jugar otro Que cuando ganara uno Que muy mal, con que tuviera ese ping Que muy mal se me debería dar para no ganar uno Bueno, finalmente Lo dejamos en oro 2 Y nos sobró un partido Que lo regalamos a un portugués Que nos tocó el último partido Me digo lo en propia Y me salí Conseguir oro 2 en esas condiciones Es... Para mí es una victoria ¿Vale? Yo sé que es complicado Que si yo os digo Que ayer hice oro 2 con 90 de ping Es difícil creérselo Porque no es del todo así Yo la conexión que tengo Al ser rural Cuando tengo picos de saturación Es decir, cuando más gente No ha servido de FIFA Sino a la red que yo tengo Que es compartida con más gente Entre comillas Porque es un repetidor Y el repetidor Se conectan diversas personas Diversos clientes Cuando hay picos de saturación Es decir, las horas claves Mi conexión va peor Entonces yo este FUT Champions Porque os hagáis una idea Los viernes nunca juego FUT Champions Los viernes juego poquito a Rival Subo algún vídeo Y el resto lo paso con mi mujer Y tal El sábado por la mañana Jugué FUT Champions Pero yo no jugué a 90 de ping Yo el sábado a lo mejor estaba No me iba perfecto Como entre semana Que me va bastante mejor Pero a lo mejor me iba a 30, 40 O así Para que os hagáis una idea ¿Qué pasa? Que yo aprovecho Y juego muchos partidos Cuando tengo buena conexión Y por ejemplo el sábado por la mañana Hice un 6-0 Luego por la tarde Me empezó a ir un poquito peor Un poquito peor Que yo a lo mejor entro al lobby Y estoy en 50, 40, 50 Pero durante el partido Pega picos Me pega picos Ahora como sabéis Que sale como un icono En la pantalla Con las barritas Pues yo en los partidos Que juego por la tarde Cada 30 segundos Me salía lo de las barritas O cada minuto y medio Pero dentro de lo que cabe La conexión no era tan mala Y también pude seguir haciendo victorias Yo el principal problema Lo tuve el sábado por la noche ¿Vale? A partir de las 6-6 y media Ya la conexión era pésima Pero pésima es De 200-300 de ping En el lobby ¿Vale? Ahí no jugué Eso directamente es imposible Ahí ni me molesté Jugué un poco de quad battle Y ya está Y el domingo por la mañana Tuve un momento En el que también me iba decente Y ahí conseguí Otras 2-3 victorias Total que por la tarde Con la conexión ya Que vosotros visteis En ese vídeo Que estaba En 3 barritas Creo que eran 90 de ping O así Pero con muchas caídas Peores todavía Conseguí las victorias Que me faltaban Es decir Yo cuando subí ayer el vídeo A las 9 y algo Nos quedaban 8 partidos Necesitábamos 4 victorias Para el oro 2 Y del 8 partido Ganamos Hicimos 4 victorias De 7 El último ya digo Que como ya no nos hace falta Lo que hicimos fue regalar el partido Vale Esto que es Que es lo que quiero explicar Con esto Que yo no es que Haga oro 2 Con 90 de ping O con un ping muy alto Que sí Es porque No me va siempre igual Pero aparte de eso Y esto sobre todo Le puede interesar A los que tenéis Mala conexión Tienes que aprender Truquitos Yo por ejemplo Cuando sé que tengo La conexión mal Yo voy a saco ¿Qué significa saco? Pues yo que tengo Un buen equipo Cuando ya está jugando Contra mí Además estáis viéndolo en pantalla Ya cuando lo ves En el lobby Ya Dices bueno Cuidado Pues yo empiezo Sé que tengo mala conexión Y yo sé que un partido A 90 minutos O a 120 Voy a sufrir Porque cuando tienes mala conexión Yo principalmente Lo noto cuando defiendo Mis jugadores se descolocan Dentro del área Los jugadores rivales Me hacen mucho daño Porque se giran más rápido Y a mí me cuesta mucho girarme Pero yo en el Tú a tú En el campo Ahí sí consigo Aguantar un poco Entonces lo que yo hago Es meter caña Meter presión Intentar hacer un gol Y si es posible Hacer algún gol Con alguna chulería Con alguna rabona Con alguna elástica Alguna croqueta Algo que el tío diga Con el equipo que tiene Y el gol que me ha metido ¿Para qué voy a estar un domingo Por la noche Prendiendo el tiempo? Entonces De esas cuatro victorias Dos me tiraron del cable Dos me tiraron del cable Una La gané Por handicap Ayer en el mismo vídeo Hablé un poco Del handicap Que tuve en contra Yo en ese momento En ese partido Tuve el handicap A favor ¿Qué significa esto? Que el tío llegaba Le daba el palo Rebotaba en el portero Autoblox de mi defensa Bestial Y yo llegué tres veces Y le metí tres goles Pero es que El último gol Fue En la última jugada De la segunda parte De la prórroga Con el tiempo pasado O sea Con el tiempo ya cumplido Pegué un pelotazo Con Ederson Mbappé se quedó solo Chute y gol Es decir Tenía el handicap A favor Pero vamos Pero el handicap Y los dioses Ahí estaba Zeus Estaba Todos Todos los dioses Diciendo este partido Lo vas a ganar O sea Unas veces tenemos el handicap A favor Y otras veces Lo tenemos en contra ¿Vale? Y ya el otro cuarto Recuerdo que el rival Que ya era Exageradamente malo Aparte Para ser oro Para estar en oro Que se supone Que nos empareja con gente Que más o menos Está en ese momento En nuestro nivel El rival Que me puso Para el cuarto partido Ni la plantilla Ni el rival Eran jugadores De oro De FUT Champions Seguro Ahí el matchmaking Hizo algo Que me puso un rival Que difícilmente Daría plata Porque la verdad Es que eran muy flojos Y de hecho Con 90 de ping Le metí 5 ¿Vale? Porque es que era El equipo era muy flojo Y el rival Era flojo jugando O sea En fin Quiero decir que Que antes se junta todo Que yo Si yo tengo que jugar Todo el FUT Champions Con 90 de ping Posiblemente Me costaría llegar A oro 3 Posiblemente llegaría O no O me quedaría en plata 1 Pero para hacer oro 2 Tengo que aprovechar Esas oleadas De buena conexión Que tengo Y es ahí donde consigo Ganar partidos Que hacen que sea Esa diferencia Ya he hablado Con mi proveedor De internet De internet Madre mía De internet Porque esta semana Lo que decía La conexión Ha sido desastrosa Entonces Lo que me han asegurado Es que En un plazo De 1 a 2 semanas Van a hacer una ampliación De la red Van a mejorar las condiciones Y en principio Se supone Que la conexión Va a ir un poquito Más fluida Te toca esperar Un par de De semanitas A ver lo que pasa ¿Vale? Bueno Ya me he enrollado Demasiado Vamos a Abrir Los sobres Si os parece ¿Vale? Ya hemos visto Que hay poquita cosa Tenemos Fijaros Mira Tenemos 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 Mejoras de más 82 plus 2 mejoras de estas Que esto es una mierda Pinchar un palo 81, 87 Y luego tenemos Dos sobres Oro, jumbo o premium ¿Vale? Vamos a empezar Por los sobres Oro, jumbo o premium Y nos dejamos las mejores Ayer abrimos unas mejoras Y no nos sirvió Para nada De hecho Recomendé Que según el ratio Que estuvimos viendo ayer Está la cosa floja Yo voy un poco A la desesperada Porque me quedan Dos días Y tengo que terminar El SBC Del icono Como sabéis Aquí no metemos Pasta No metemos FIFA Point Estamos totalmente En contra Tanto de comprar FIFA Point Como de comprar O vender monedas Así que Lo hacemos De este método Vamos a ver Abrimos el primero Bueno He jugado poco Squat Battle Y no merezco Una buena recompensa Sinceramente Nada Nada de esto Nos sirve Nada de esto Nos sirve Estos son mis transferibles Algo nos queda Por ahí Vale Nada de esto Nos sirve A ver si tenemos Más suerte Y bueno Vosotros que Habéis Tenido un buen FUT Champions Tiene pinta Tiene pinta Nada De que va a salir Un buen Team of the week Yo he visto la aparición Hoy Siempre veo la de Afrafilter Que es un boss Y hasta Milner Bueno Basura Que es un Un boss Como digo Y acierta Muchísimas Mil monedicas Bueno Nos vienen bien Lucecu Tía Lucecu Y joder Parece que Puede ser Que venga El bicho Que salga Jumison ¿Quién más? ¿Quién más? El bicho Jumison De Bruyne Del Barça Puede ser Que salga Dembélé Puede ser Que salga Bellón Asensio Del Madrid Asensio Habéis visto el vídeo Es de Cristiano Que lo de Asensio Si no lo habéis visto Pues ponéis en Youtube Cristiano y Ronaldo Asensio Entrevista Y os sale casi seguro La verdad que Te ríe bastante Bueno Empezamos con las mejoras 81-87 Y Esto es una basura 82 Nada Esto es una basura Esto es Mira Con sacar Un caminante Pasen mucho a pedir Con sacar Tres caminantes Me conformo Con tres Tres caminantes No, perdón Tres paneles Tres caminantes En mis sueños Nada Basura Tres caminantes En mis sueños Tres caminantes Si Ocho 81-87 Un 81 Es de cajón Venga Vamos a abrir esta Bueno, esta ya Un poquito más Porque es 82 A la que haga 83 Pero bueno, camina Ojo 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 A ver, alemán Pero entre este que es Hamel Hummels Bueno Este nos vale Este nos vale Para la plantilla Para la plantilla Del icono Un Hummel Nos viene Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Hemos dicho tres, ¿no? Así con la coña A ver si tenemos suerte Nada Ni Panel Qué vergüenza Ay Payet Lo bueno es que Como he entregado Casi todos los jugadores Pues Me van a salir Poco repetidos Vamos a ver este Nada Panel Bueno, puede ser algo bueno Puede ser un 85 todavía Este Odegan No No Es delantero Hadan Bueno Bueno, 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 bueno 84 Nos vale tan bien Porque la plantilla Del SBC Es de 85 Entonces Jugador 84 Todavía los podemos enchufar ahí Por algún hueco Por ejemplo Hummel Que es de 86 Pues ya podríamos enchufar uno De De 84 Allí Bueno, otro panel Bueno Ayer las recompensas Fueron muy malas Y están yendo Bastante bien Bueno, Slata 83 ¿No? Bueno No me voy a quejar No me voy a quejar No me voy a quejar Ya me he quejado bastante Todavía nos queda alguna cosita Vamos por esta Venga Panel Portugués Lateral derecho Bueno, esto Ah, bueno Semedo 83 Vale Bueno, este tío vale algo, eh Este tío vale algo Bueno, pero es transferible No vale Es que estoy Ay A ver, puedo Voy a decir que puedo vender a Cancelo Pero por aquí Vamos a ver Que tenemos por aquí Bueno, caminante Ay, puede ser falso caminante Ay De central De chiste Este quien es Marquinha Tiago Silva Tiago Silva 85 Falso caminante, eh Pero 85 No ha hecho la que nos hizo Coque, eh Falso caminante Pero esta carta También nos vale, eh Son Ya tenemos dos cartas Tenemos tres cartas Que las vamos a poder meter ahí En ese SBC Solo me queda por entregar una plantilla Quizás hoy O mañana Si nos sale algo bueno Quizás, bueno Esto es panel Entre hoy y mañana Bueno, puede ser De Jong Ay, el malo El malo Tenemos a De Jong Tenemos a Wijnaldum Un 2.85 Y me da el malo Al cojo Pues dame un Wijnaldum O dame un De Jong Que me van De fábula El último Aquí está Nuestra última bala Hemos dicho Tres caminantes Hemos sacado Un y medio Ay Nada Ni panel Para despedir Ni panel ¿De verdad? Bueno, neto H es de Que es de la Que es de la enchufa Anda que Vaya tela Bueno, amigos Yo voy A A jugar un poquito A ver los sobres Que tenemos promocionales Nada Si tenemos 2.000 monedas Si somos pobres Yo voy a jugar un poquito Voy a ver Si saco una monedita Farmeré algo más Y a ver si mañana Mañana martes Podemos traer El icono Medio O baby Y os lo traemos al canal No sé si haremos el escondite Porque si habéis visto El vídeo que hicimos Del icono Que nos salió En el primer sobre Primer y único sobre Que hemos hecho hasta la fecha El escondite Fue un desastre Casi Casi descarta al jugador Por completo O sea Un desastre absoluto Así que no sé Así que no sé si mañana Haremos otra vez Lo del escondite Porque Joder Es que Es que Estáis en el canal De un tonto Es lo que hay Y si has llegado Hasta el final del vídeo Más te habrás dado cuenta De que estáis en el canal De un tonto Pues nada amigos Lo de siempre Suscribiros Si os ha gustado el vídeo Si no os ha gustado Podéis suscribiros también Que no cobran por suscribirse Dadle like Me gusta Compartid Toda esa mierda Nos vemos por FIFA Un abrazo